Hola, el día de hoy vamos a hacer un repaso de los movimientos de la ATM. Vamos a encontrar nuestro primer movimiento que es el de apertura y cierre. Vamos a tener movimientos de lateralización o deducciones. Con la boca entreabierta vamos a realizar lateralización o deducción a la derecha. También encontramos lateralización o deducción a la izquierda y a partir de una apertura parcial también vamos a encontrar la protrusión que es el desplazamiento hacia adelante del arcada inferior y la retrucción que es desde la protrucción hacia posterior.